¡Suscríbete! Dios mío, tenemos la dirigencia que tenemos hoy por hoy, Dios mío, y pensar que hay algunos que dicen, no, nosotros queremos cambiar los valores de la Argentina, y se están matando entre ustedes, vos sabés la bronca que me da, en serio, te noto que estás caliente. No, pero, te noto que estás caliente. Mirá, me importa un pito, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, lo que vos quieras, acá, acá sí, la oposición no se da cuenta, que hay que terminar con esta lacra que está en el gobierno, las Cristina, los Alberto, los Massa, toda esa runfla, los Máximo Kirchner, los Larroque, los Kicillof. Nosotros vamos a Venezuela. Vamos mal, es la última, si no se dan cuenta, si no se dan cuenta, que estamos ante la última oportunidad en la República Argentina, la última. Yo sé que algunos van a decir, no, bueno, pero Argentina siempre tuvo su momento, es la última, es la última oportunidad. Venezuela, miren la oposición en Venezuela, miren la oposición en Venezuela, mírense en el espejo de Venezuela. Venezuela, miren la oposición en 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 Venezuela. Gracias.